Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los difíciles problemas internos hacen que las naciones se muestren reacias a asumir responsabilidades de liderazgo global. Imagínese esto, su deuda se está acumulando, su trabajo podría ser despedido y aún tiene que arreglar su automóvil averiado. ¿Es este el momento de tu vida en el que te apuntarías para dirigir un grupo comunitario? No es probable. Muchos países de todo el mundo se encuentran hoy en situaciones similares y se enfrentan a problemas internos a una escala extraordinaria. Incluso los líderes de los países desarrollados, como Japón y los Estados Unidos, están luchando para hacer frente a una enorme deuda y al envejecimiento de la población. Los Estados Unidos piden préstamos de casi 4.000 millones de dólares al día para gestionar su déficit nacional y seguirán haciéndolo para controlar la situación. Los seguros de pensiones y de salud para personas mayores y pobres representan actualmente el 40% del presupuesto total del país. Por otro lado, las potencias. Emergentes como Brasil, China, Rusia e India han demostrado su competencia para gestionar los problemas internos con estrategias específicas. China, por ejemplo, se ha centrado en desarrollar su clase media y un sistema de seguridad social para sus 1.340 millones de ciudadanos. Sin embargo, a pesar de ser vista como una superpotencia económica, el ingreso per cápita de China equivale a solo un tercio del de Portugal. En general, las exigencias de los desafíos internos han hecho que los países se muestren reacios a asumir roles de liderazgo a nivel internacional. Sin embargo, todos los países se enfrentan a problemas globales muy apremiantes. La cumbre del clima de Copenhague de 2009 ilustró los problemas con esta aprehensión generalizada. Las potencias establecidas, como Estados Unidos y Francia, presionaron a las potencias emergentes, como China e India, para que se comprometieran a alcanzar objetivos vinculantes para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las potencias emergentes presentaron el argumento contrario de que el mundo occidental ha contaminado la Tierra durante 150 años. Las potencias establecidas señalaron que la mayor parte de la contaminación futura la causarán las potencias emergentes. ¿El resultado? Ni los poderes antiguos ni los nuevos estaban preparados para tomar la iniciativa. Hoy en día, no existe un solo país o bloque de países con suficiente poder político y económico para crear el cambio que nuestro mundo necesita para abordar los problemas internacionales inminentes. Descubra las graves consecuencias de esta tendencia en los siguientes parpadeos. Los problemas ambientales en todo el mundo requieren un nivel de cooperación internacional que simplemente no tenemos. Nos guste o no, vivimos en un mundo globalizado e hiperconectado, en el que las naciones y las personas de todo el mundo comparten problemas complejos e interrelacionados. El hecho de que las naciones no cooperen en cuestiones ambientales conduce directamente a las perturbaciones de los precios de los alimentos y al proteccionismo. Y no es sorprendente porque, la producción de alimentos depende del clima. Las sequías, las inundaciones y las condiciones climáticas más extremas causadas por el calentamiento global representan una grave amenaza para las industrias agrícolas de todo el mundo, ya que provocan malas cosechas, escasez de alimentos y un aumento de los precios de los alimentos. De 2007 a 2008, los precios del maíz, el trigo y el arroz aumentaron significativamente. Rusia y Argentina mantuvieron bajos los precios locales y restringieron las exportaciones. Para salvaguardar sus propios suministros de alimentos nacionales. Esto se denomina proteccionismo alimentario, una táctica que utilizan los políticos para evitar los disturbios internos debido a una población hambrienta. El proteccionismo alimentario es arriesgado. Obstaculiza el crecimiento económico, perjudica las relaciones diplomáticas e impide la cooperación internacional. A veces, el proteccionismo alimentario se manifiesta como barreras a la importación que salvaguardan la agricultura nacional. Estas barreras desalientan la competencia transfronteriza en las industrias alimentarias, lo que a su vez desincentiva el uso de tecnologías innovadoras para aumentar los rendimientos y proporcionar alimentos a un costo menor. Tras un brote de E. Colli en Alemania, las autoridades alemanas acusaron a España de exportar pepinos contaminados y, en consecuencia, Rusia prohibió la importación de todas las verduras frescas procedentes de la Unión Europea. Sin embargo, finalmente se demostró que los pepinos españoles no estaban contaminados en absoluto. El ministro español de Agricultura pidió una indemnización por las falsas acusaciones. Como era de esperar, las relaciones diplomáticas entre los países se volvieron tensas después de la terrible experiencia. ¿Cómo podemos describir un mundo en el que la cooperación fracasa, y los países solo piensan en sus propios intereses? Es un mundo del G-Zero, en el que las decisiones proteccionistas de los líderes mundiales hacen que nuestro mundo tenga cada vez menos probabilidades de sobrevivir a los desafíos globales inminentes. En un mundo sin líderes, los ganadores serán los que puedan mantenerse flexibles. Un mundo sin liderazgo internacional presenta serios desafíos económicos y políticos en los próximos años. Algunas naciones pueden ser lo suficientemente flexibles como para prosperar en nuestro mundo G-Zero, y otras no. Entonces, ¿quiénes serán los ganadores y los perdedores? Los países que pueden crear oportunidades de forma independiente prosperarán, sin que dependan de un solo aliado. Tomemos a Brasil, por ejemplo. Es un estado pivote, uno que ha logrado construir múltiples relaciones rentables con otros países sin depender de uno solo. Si bien Estados Unidos alguna vez fue el mayor socio comercial de Brasil, fue reemplazado por China, el principal socio de Brasil en materia de importaciones, en 2009. Turquía es otro estado clave, y tiene un valor incalculable tanto para la Unión Europea como para los Estados Unidos. El ingreso per cápita de Turquía es dos veces más alto que el de China y cuatro veces mayor que el de la India. La nación también mantiene las mejores relaciones comerciales con Israel de todos los países del mundo musulmán. Por el contrario, las naciones que se comportan como si el mundo disfrutara de un mercado único sin barreras dirigido por los Estados Unidos tendrán menos probabilidades de prosperar en un mundo G-Zero. Tomemos a Japón, por ejemplo. Hoy, Japón recibe una importante protección militar y económica de los Estados Unidos. Todavía hay bases militares estadounidenses en Japón, y Estados Unidos representa los intereses de Japón. A medida que el poder regional de China siga creciendo, esta relación pronto podría resultar ineficaz. México es otra nación que actualmente disfruta de la protección económica de los Estados Unidos. Sus principales fuentes de riqueza provienen de la venta de petróleo en el extranjero y del turismo, especialmente de los ciudadanos estadounidenses. El nivel de vida y la situación financiera de México es tan estrechamente relacionados con la salud económica de los Estados Unidos. En las últimas tres décadas, los estados que explotaron la globalización liderada por Occidente se convirtieron en los ganadores. Pero G-Zero es un mundo completamente diferente. Las naciones que puedan adaptarse a un mundo sin líderes se mantendrán a flote durante esta época turbulenta. Por supuesto, G-Zero no durará para siempre. Los problemas que produce hacen que una solución de liderazgo global sea inevitable. Si China y los Estados Unidos cooperan, pueden surgir dos formas de liderazgo global. Estados Unidos y China son dos naciones que desempeñarán un papel clave a la hora de determinar el futuro del liderazgo mundial después de G-Zero. Consideremos dos posibles escenarios en los que China y los Estados Unidos decidan cooperar. Un mundo del G-2 nos espera en el primer escenario, la cooperación entre China y los Estados Unidos, con otras naciones con poca influencia. China y Estados Unidos están actualmente vinculados a través del comercio. Estados Unidos es el mayor cliente de China, mientras que China es el mayor acreedor de Estados Unidos. De 1998 a 2007, China y los Estados Unidos representaron el 40% del crecimiento mundial. Juntas, estas dos naciones tienen el poder de abordar los desafíos globales de manera efectiva. Otras naciones, como Francia y Alemania, se mostrarán reacias a renunciar a su influencia. Pero en un escenario como este en el que son débiles, no les queda otra opción. Pero, ¿qué pasa si naciones distintas de China y los Estados Unidos se vuelven poderosas? Esto nos da nuestro segundo escenario, un mundo del G-20. China y los Estados Unidos cooperarían, mientras que otros países ejercerían su influencia como un concierto de naciones, algo que realmente funciona, a diferencia de lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, este escenario requiere la existencia de una sola amenaza lo suficientemente grande como para afectar a todas las naciones poderosas al mismo tiempo y en la misma medida. Tomemos, por ejemplo, un ciberataque de una fuente desconocida que interrumpe las redes eléctricas de la UE, los Estados Unidos y China en rápida sucesión. Todas afectadas por la misma amenaza, estas naciones unirían sus fuerzas para identificar y neutralizar la amenaza. No cabe duda de que este escenario es probable. Sin embargo, lo que sigue siendo incierto es cuánto duraría esa cooperación. Tan pronto como se aborde la amenaza común, es probable que la colaboración termine. Sin embargo, hay dos escenarios más. Esto es lo que veríamos si China y los Estados Unidos no cooperan. ¿Qué significaría para nuestro mundo? Descúbrelo en un abrir y cerrar de ojos. Si China y los Estados Unidos no cooperan, nuestro mundo se enfrenta a otra guerra fría o a una separación regional. Entonces, ¿qué pasa si China y los Estados Unidos no pueden cooperar? Podrían surgir dos escenarios. En el primer escenario, otras naciones son débiles y Estados Unidos y China no trabajan juntos. Esto podría llevar a una situación de guerra fría 2. 0, en la que los países más débiles se alineen con uno de los dos líderes antagónicos. Esta vez, en lugar de Estados Unidos contra la URSS, sería Estados Unidos contra China, con los países de la OTAN, y otros países occidentales alineándose con los Estados Unidos, mientras que las naciones asiáticas y africanas se alinearían con China. Como Estados Unidos y China tienen un poder militar, económico y político significativamente mayor que otras naciones, tienen la capacidad de librar guerras económicas entre sí. Sin embargo, los Estados Unidos y China están, por supuesto, unidos a través de su relación comercial. El conflicto entre los dos perjudicaría tanto a las economías china como a la estadounidense. Esta es una diferencia clave con respecto a la guerra fría, en la que los Estados Unidos y la URSS podían perjudicar a los demás sin dañar sus respectivos intereses nacionales. En el segundo y último escenario, China y los Estados Unidos no cooperan mientras que otros estados se mantienen fuertes. Esto llevaría a un mundo de regiones, donde cada estado solo se preocupa por sí mismo y por sus problemas internos. Algunos estados más fuertes se pondrían a la cabeza de las respuestas a los problemas regionales y transnacionales. Por ejemplo, Brasil emergería como líder en Sudamérica como el país más fuerte de la región tanto económica como militarmente. Del mismo modo, Alemania podría convertirse en líder en Europa. Con una de las economías más ricas de la región, es poco probable que los problemas monetarios de la UE puedan resolverse sin su liderazgo. Estos líderes regionales abordarían problemas globales como las emisiones de gases de efecto invernadero, pero lo harían únicamente a escala transnacional, ignorando las actividades de otras potencias regionales. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Gracias.